En contacto. Monitor Agrícola con los pies en las chacras. ¿Qué señales podemos definir sobre la situación del mercado internacional de los granos? Más incertidumbres que certezas en este panorama que se ha visto agravado por el coronavirus. Lo hablábamos la semana pasada con Cristian Nolte, director ejecutivo de COFCO para Uruguay. Vamos a recabar el enfoque, el análisis de las autoridades de Novitas desde Argentina. Estamos en contacto con Diego de la Puente para tratar de entender este panorama. ¿Qué tal, Diego? Un gusto saludarte. Y sobre todo, ¿cómo han seguido las cosas frente a este nuevo panorama tan dinámico, tan cambiante e incierto? Hola, Diego. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Seguramente Cristian Nolte, a quien conozco desde hace muchísimos años, también te habrá dado un panorama un poco desde el punto de vista de COFCO. Pero, digamos, hay cosas que son muy, yo digo, son muy suspicaces, ¿no? Que ocurran en un momento en donde estamos discutiendo la firma del acuerdo entre China y Estados Unidos, que finalmente el 15 de enero se termina firmando. Un acuerdo en fase 1 que es muy, yo diría, es bueno en general para el mercado, porque a Chicago eso lo debería generar algún cierto alivio. Pero, pensando, digamos, en que China se le abre un mercado de nuevo, que ese mercado que se reabre, que es el de Estados Unidos, no implica que no vaya a comprar soja sudamericana. Mucha gente dice, no, bueno, esto a nosotros nos perjudica porque China, al dejar de comprar la soja sudamericana, ir a comprar la soja de Estados Unidos, va a hacer que los premios, digamos, de la soja sudamericana sean mayores. Y eso va a ser así, como fue toda la vida, pero seguramente Chicago va a subir más en ese contexto de lo que los premios acá puedan ampliarse, ¿no? Respecto de Chicago. Entonces, yo creo que esa es una buena noticia. Claramente hay que dar de cierto tiempo, porque esto, viste, la baja de aranceles es una caída muy chica. Pensé que estamos hablando de una caída del 30% a 27,5% en los aranceles de soja. Pero bueno, marca un hito, marca un rumbo de que esto, digamos que hay productos que no debieran estar dentro de lo que es el conflicto comercial, y que claramente cuando se firma este acuerdo, China se compromete a comprar 14.500 millones de dólares más de productos arpecuarios en Estados Unidos, respecto de los 24.000 millones que importaba desde Estados Unidos en el año 2017, antes de que hubiese una guerra comercial. Y para el 2021 se compromete a comprar 19.500 millones de dólares más de esos 24.000 millones que importaban en el 2017. Con lo cual, eso es favorable. Y como dijo el vicepremier chino en una entrevista que le hicieron, no es que vamos a dejar de comprar soja en Sudamérica, vamos a comprar soja aunque nos conviene a comprar. Como era antes de la guerra comercial, digamos, ¿no? Yo creo que lo bueno de eso es que Chicago, si empezamos a tener una demanda un poco más activa por parte de China y de Estados Unidos, claramente los stocks de la soja norteamericana van a empezar a ceder, van a empezar a bajar, y eso le va a poner un piso distinto de precios al mercado estadounidense. Ahora, en ese contexto que estábamos empezando a ver, bueno, ¿cuándo esto va a empezar a tomar color en la letra chica? ¿Cuándo China empezaba realmente a importar? No solo soja, porque también China se comprometió a comprar maíz y trigo, lo cual es una novedad, porque China prácticamente siendo el principal importador mundial de trigo, el principal importador mundial de trigo, perdón, y el segundo importador mundial de maíz, prácticamente en el comercio no tallaba demasiado, no importaba ni exportaba mucho, sacando algunos años. Con lo cual esto es bueno para la soja, para el trigo, para el maíz. Y en el medio de todo ese contexto aparece este tema del coronavirus. Yo hoy a la mañana hablé con el guía que tuvimos nosotros en China, tanto cuando fuimos en el 2008 con Novita, como fuimos ahora en el 2019. Digamos que es un tipo muy preparado y que está muy atento a todos los temas, que conoce bien la situación de China. Me dijo que, bueno, que él estaba bien, que su familia estaba bien, pero que la situación era grave en China, que era seria, que nunca había visto una parálisis como la que se está viendo en estos días, con escuelas cerradas, hoteles cerrados, turismo totalmente cerrado a las principales ciudades, calles vacías, supermercados que prácticamente no tienen gente, la gente se abasteció toda y hoy se mantiene en sus casas. Con lo cual para él, que es una opinión que me parece válida, me parece una situación seria, digamos, ¿no? El tema es, yo digo siempre, ¿no? Este tipo de variables, como fue la vaca loca en su momento, la gripe aviar, la gripe A, o más recientemente la gripe porcina africana, son temas que tienen una erupción mediática muy fuerte, que todos los medios del mundo se acendieron de esto, por supuesto lo pasan en todos lados, del único que se hablan del tema, y eso genera una psicosis tan grande que termina generando un impacto más allá de la situación sanitaria, un impacto en términos económicos. Las bolsas caen, los mercados, digamos, se ponen temerosos, y claramente pasa lo que siempre pasa, que es el flight to quality, no, el vuelo a la calidad, que es ir a los refugios tradicionales, que son el oro, los bonos, o las letras del tesoro de Estados Unidos, o sea, alguna, digamos, acción de alguna empresa muy importante, el dólar, bueno, los refugios naturales. Esta nueva variable, que es el tema del coronavirus, logre encapsularse, y logre como retenerse como variable, y bueno, que el mercado empiece nuevamente a confiar en que las medidas que está tomando China, que es el único país que puede tomar una medida como la que está tomando, con un cierre, una paralización prácticamente por país, que termine dando resultados, y entonces el mercado va a volver a mirar cómo es el tema de la firma del acuerdo en fase 1 entre China y Estados Unidos, va a volver a mirar que los stocks en general en Estados Unidos son bajos, la mitad de lo que era del año pasado en el caso de la soja, por supuesto que va a mirar también qué está pasando en Sudamérica con la cosecha, que claramente con estas últimas lluvias, más allá de que haya algunos lugares todavía de Uruguay, que le falta, digamos, humedad, y en Argentina también, llovió en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que estaba muy seco, pero bueno, obviamente hay zonas que necesitan que siga lloviendo, pero hay otras que realmente con estos frentes que han venido, con estas lluvias que se han dado, te diría que prácticamente están ya los cultivos casi hechos y en muy buena condición, bueno, por eso también el mercado lo va a tener que tener en cuenta, de la misma manera que va a tener que tener en cuenta si hay mucha oferta en plena cosecha, o con todo lo que se vendió ya de soja, de maíz, en Argentina y en Brasil, esta situación de plena oferta o de estacionalidad de la cosecha, por ahí no genera tanto impacto negativo en los precios, hay que verlo también, ya se va a empezar a discutir en las próximas semanas, la intención de siembra en Estados Unidos, o sea, hay muchas variables que son muchas que son positivas, otras que por ahí empiezan a jugar un poquito en contra, pero bueno, claramente hay que tratar de que esta variable, que son variables exógenas, imponderables del mercado de granos, como es el coronavirus, se logren encapsular rápidamente, ¿no? Y mientras tanto es difícil establecer qué puede pasar en materia de precios. Y claro, sí, porque cuando vos estás en situaciones como estas de pánico, si bien ahora el mercado ya esta semana arrancó un poco más tranquilo y confiando en que la situación se va a poder resolver, como pasa siempre con estas variables, pero bueno, es como todo, ¿no? Si yo, vos me hubieses dicho a mí, con el tema de la vaca loca, vos pensás que esto lo van a encapsular como variable y se va a resolver, y entonces el mercado dentro de, que el showman ya no lo mira más, y bueno, en ese momento tenías que decidir, decir, no, no va a pasar nada. Entonces cada vez que hay una variable como esta, vaca loca, influenza aviar, gripe A, gripe porcina africana, cuando aparece la variable, es muy difícil contenerla, ¿no? Porque nadie puede asegurar de que esa variable, digamos, se va a lograr reducir o se va a contener rápidamente. Entonces, en ese contexto, y hoy el mercado mira eso, la firma del acuerdo comercial, digamos, queda como a un lado, esta posibilidad de que los stocks de soja en Estados Unidos, de una cosecha que perdió 20% Estados Unidos de soja, bueno, es como que siempre cuando el mercado trata de recuperar, siempre aparece alguna variable que, de alguna forma u otra, termina mochando esa posibilidad de recupero, ¿no? Pero bueno, como usted te digo, es muy difícil porque son variables que tienen una erupción muy rápida a nivel global, generan pánico, son imponderables, no las podés creer con anterioridad, entonces, bueno, yo creo que hay que frenar un poco, no tomar decisiones apuradas, y darle tiempo a que estas medidas que se están tomando, sobre todo en China, pero también en otras partes del mundo, bueno, termine generando un efecto favorable, y un control, digamos, del coronavirus, rápidamente. Bien, Diego de la Puente, director de Novitas, muchas gracias por habernos acompañado con este panorama, y aguardamos las señales, cómo se van configurando, cómo se van mostrando, de aquí en más. Gracias, Leo, un abrazo para todos. Igualmente, para ahí.